Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 13 de noviembre y el viernes día 17. Comenzamos. Y empezamos con el lunes día 13 de noviembre cuando hacíamos un repaso por los eventos celebrados el pasado fin de semana en nuestro municipio, Emogán, eventos culturales de tradiciones que inundaron tanto Mogán Pueblo como la localidad de Arinigui. Las 25ª Jornadas de Tradiciones organizadas por la Asociación Folclórica y Cultural El Mocán, dedicadas este año a la lucha canaria, contó el pasado viernes con una exhibición en la Plaza Sarmiento y Coto por parte del Club de Lucha Canaria de San Bartolomé de Tirajana. Posteriormente se celebró en el Centro Cultural El Mocán una ponencia a cargo de José Hernández Moreno. El sábado la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico y la Plaza de Pino Seco en Arinigui se vistieron de fiesta para celebrar los bailes de taifa organizados por respectivamente la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán y la Asociación de Vecinos Pino Seco, ambos en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán. El baile de taifa en el casco de Mogán forma parte de la programación de las 25ª Jornadas de Tradiciones. En esta ocasión contó con la Asociación Folclórica El Mocán con la Parranda de Neguera, Parranda Alcura y la Parranda El Pajullo. En Arguineguín formaron parte de la denominada Noche Folclórica La Parranda Arguín, la Asociación Folclórica Los Pescadores y la Parranda Guayajares, todas del municipio. El pasado fin de semana también se llevaron a cabo tanto el viernes, el sábado como el domingo unas jornadas de neurodiversidad en el Hotel Cordial Mogán en Playa a la que acudieron familiares y también profesionales del sector de nuestro municipio de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán organizó este pasado fin de semana la jornada formativa abordaje de la neurodiversidad, evidencia, entorno, familia y sistema educativo, dirigidas a profesionales del ámbito educativo y familias con menores con diversidad funcional. Esta formación gratuita costó de tres sesiones de viernes a domingo en el Hotel Cordial Mogán Playa y fueron impartidas por Raico Quesada Calero, logopeda y director de la Fundación NEMO. Estas sesiones formativas brindaron tanto a los profesionales como a las familias herramientas, conocimientos y las estrategias necesarias para abordar de manera efectiva las necesidades de los alumnos y alumnas con neurodivergencias que en España son ya más de 214.000. Aquí invitamos a Raico Quesada Calero, que es logopeda y en este caso lleva muchos años trabajando en la Fundación NEMO en las Islas Valerares que allí, pues la verdad que tienen un proyecto bastante importante. Esa experiencia que tiene es muy positiva, traerla en este caso a este municipio y es el invitado que de alguna manera dirigirá todas las jornadas desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Estamos súper convencidos de que va a ser un éxito, es más, nada más abrirle en este caso la apertura del plazo para las inscripciones, las 45 plazas que teníamos se cubrieron, no tardaron ni tres días en cubrirse y llenarse las plazas, por lo tanto entendemos la importancia de esta jornada. Recordar que solamente el municipio de Monja está atendiendo en el servicio de atención temprana prácticamente a 50 menores, por lo tanto seguir ahondando más y escuchando más a las familias que se sientan apoyadas y dándole respuesta a esas necesidades que nos puedan plantear en la administración, pues bienvenidas sean y siempre vamos a seguir apostando por ello. Vamos a hablar de la evidencia científica, de la atención temprana, de cómo abordar la atención temprana y de muchas cosas más. En realidad va a haber un margen abierto para que se traten los temas que el aforo decida. Es muy importante porque todos tenemos unos derechos y estos derechos hay que cumplirlos, no hay que exigirlos, sino hay que cumplirlos. Y son importantes también porque los centros educativos y esos tutores, tutoras, PT, AL, orientadores, inspectores, tienen que tener este espacio también para crecer y para aprender a trabajar en equipo con las familias y hacer que esos derechos se cumplan. El martes les mostramos las imágenes de esos talleres realizados en Playa de Mogán por parte del Ayuntamiento de Mogán en colaboración con GESPLAN para la redacción del segundo plan de modernización de la localidad. El Gobierno de Canarias a través de GESPLAN ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán un proceso participativo para contribuir a la redacción del segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de Playa de Mogán. El objetivo, implementar en el barrio marinero un planeamiento urbanístico con una mirada transversal que incluya la percepción que la sociedad tiene del espacio y sus propuestas para mejorarlo. Para ello se han celebrado talleres teórico-prácticos con el alumnado del CEIP de Playa de Mogán, las personas mayores del servicio para la promoción de la autonomía personal del mencionado barrio y para la población adulta que reside y o trabaja en Playa de Mogán. En la parte teórica del taller, las personas participantes han conocido el PMM y conceptos relacionados a éste, además de la importancia que tiene su redacción para ordenar el espacio. La práctica ha consistido en un paseo mapeo que contribuye a completar el análisis del lugar teniendo en cuenta aspectos como el género y la diversidad funcional, entre otros. De este modo, se implementarán medidas satisfactorias para toda la ciudadanía. En el plenamiento urbanístico, implementarlo con una mirada más social y poder incluir medidas que sean satisfactorias para todas las sociedades, de los niños, los ancianos y las personas adultas, pues que esté la mirada y tener con la conciencia de igualdad de género y de igualdad social. Ha sido un proceso participativo que ya se inició en 2019 y en esta segunda parte del proceso lo que hemos estado haciendo es dar una mirada absolutamente traversal al PMM, es decir, para introducir qué es lo que piensa la ciudadanía del espacio en el que viven, del espacio físico y social en el que viven. Y para eso hemos estado haciendo talleres con los niños y las niñas del colegio, con las personas mayores que acuden al centro y, bueno, con el resto de la ciudadanía. Además de dar tres miradas diferentes desde la mañana, la media mañana y esta que va a ser tarde-noche para ver cómo se observa y cómo se transita por el espacio, ¿no? Y que se detecta que habría que mejorar para implementar el PMM de Playa de Mogán. La participación, mira, con el colegio fue fantástica. Estaban encantados y encantadas de salir, de descubrir el espacio. Además de una de las partes del taller, los talleres, los tres han sido una parte teórica y otra práctica. En la teórica se le han aportado conceptos o términos sobre género, sobre igualdad, sobre urbanismo, sobre participación. Entonces estaban encantados y encantadas porque iban con sus libretitas, apuntando, sacando fotos y demás. Luego el grupo de mayores también muy bien. Estaban súper implicadas, muy contentas de que se les escuchara. Yo creo que en muchos casos lo que pasa es que no saben que tienen derecho a pedir y no saben que tienen derecho a decir esto no me gusta o esto podría mejorarse. Atender a todas las miradas para que todas las miradas tengan un reflejo en cómo se ordena el territorio. Este lunes, día 20 de noviembre, se comenzará con la peatonalización del entorno de la Playa de las Marañuelas. Es por eso que el martes les informamos sobre esa reordenación del tráfico para las próximas semanas. La Junta de Gobierno Local de Mogana ha adjudicado por valor de 2.277.000 euros las obras de peatonalización parcial de la calle Miguel Marrero Rodríguez y Graciliano Afonso y total de Tomás Morales y El Molino, todas ubicadas en Arguineguín. En estas además se llevará a cabo la mejora del alumbrado, la renovación de la red de abastecimiento, el soterramiento de parte de la red de baja tensión y de la red de telecomunicaciones. Con motivo de las obras de peatonalización parcial del Frente Marítimo de la Playa de las Marañuelas, en Arguineguín se procederá a la reordenación del tráfico a partir del lunes, día 20 de noviembre, a las 8 de la mañana en diferentes tramos de calles anexas a la calle Graciliano Afonso, quedando tal y como se muestra en la ortofoto. Se ruega a partir de ese día permanecer atentos a señales y operarios. También se producirá el cierre definitivo de un tramo de la calle Graciliano Afonso el lunes 27 de noviembre. Con el inicio de los trabajos se cerrará definitivamente el tráfico del tramo de la calle Graciliano Afonso, comprendido entre el antiguo establecimiento de Foto Expedito y la antigua ferretería Tomás. El miércoles el Centro Cultural El Mogán acogió la formación para los alumnos de los diferentes PFAES del municipio de Mogán en Perspectiva de Género, una formación sobre igualdad y también de violencia de género. Entre el programa de actividades creados por el Ayuntamiento de Mogán con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta mañana en el Centro Cultural El Mogán se ha llevado a cabo una charla formativa destinada al alumnado de los diferentes PFAES del municipio. Esta formación tiene como objetivo la incorporación de conceptos y conocimientos básicos en materia de igualdad, desigualdad y violencia de género. La actividad de unas tres horas de duración ha sido impartida por Tibisay Peñate Molina, jurista formadora especialista en Derechos Humanos, Igualdad y Violencia de Género. Esta enseñanza forma parte del programa curricular de los PFAES que más allá de impartir las materias correspondientes a las actividades que desempeñan, también apuestan por formar y sensibilizar a su alumnado en materia de igualdad con el objetivo de fomentar valores como la convivencia y el respeto. Es muy importante porque nuestro servicio de prevención y de ayuda a las víctimas de violencia de mujeres y menores lleva casi 20 años trabajando y a día de hoy siguen teniendo una atención personalizada y queremos que la gente entienda y comprenda que la sensibilización de esta lacra social que todavía existe no tiene que ver ni con el feminismo ni con nada, sino porque es un acto que se está ocurriendo día a día y que vemos hasta en nuestras noticias. Entonces tenemos que sensibilizar a la población y sobre todo a esta juventud, los PFAES que están formándose, pues tengan un punto más diferente de pensamiento y apoyen más a la sociedad. Consiste en una formación dirigida al alumnado de los PFAES con el objetivo de que incorporen conceptos básicos, conocimientos acerca de la igualdad, la desigualdad y también la violencia de género. Es necesario aprender a ver la desigualdad porque hemos estado aprendiendo a ver la igualdad con apariencia de normalidad porque es algo que es tradicional, que es algo cultural y que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad y se ha transmitido a través de costumbres, tradiciones, creencias, valores, una percepción de la realidad, como dije antes, a manera de normalidad cuando en realidad es desigual. Entonces por eso es importante, no solamente por cumplir con la obligación que tienen las administraciones públicas, los estados y la sociedad en general, de formar y sensibilizar en igualdad, sino también para poder aprender a ver desde el punto de vista de la sensibilización, pues esta desigualdad que está presente y que a veces no sabemos detectar. Una apuesta del Ayuntamiento de Mogán y que demuestra que está comprometido con la igualdad, que está comprometido con la ciudadanía, está comprometido con todas esas obligaciones que le vienen desde los derechos humanos, la legislación internacional, el Convenio de Estambul, que es legislación europea y también nacional para acabar contra esta violencia que se dirige contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Tenemos que empezar desde las edades más pequeñas a cambiar el tipo de educación, a cambiar el tipo de valores, el tipo de costumbres que se practica. Tras el comienzo de la prueba deportiva 360 de Chale en Gran Canaria el miércoles a las 9 de la mañana en el municipio de Tejeda, el jueves les informamos sobre cómo iba el recorrido, también cómo pasaban esos corredores por ese puesto de vida situado en la localidad de Mogán Pueblo y también les informamos de la triste noticia de la retirada del moganero Javi Blanco. Más de 24 horas han pasado desde el comienzo de la prueba deportiva 360 de Chale en Gran Canaria que comenzaba ayer a las 9 de la mañana en Tejeda. Sobre las 8 y media de la noche llegaban los primeros corredores a la casa de vida situada en el complejo deportivo de Mogán Pueblo tras los 72 primeros kilómetros de carrera que presenta un trazado muy técnico y exigente donde además tuvo presencia a las altas temperaturas. Hasta la casa de vida también se acercaron vecinos de la localidad para animar a los deportistas entre los que se encontraba el moganero Javi Blanco del Club Cabranquero. La prueba de una dureza extrema tiene un recorrido de 269 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo. En la jornada de hoy, de los 83 competidores iniciales, solo continúan una treintena de ellos tras el abandono de la mayoría de los inscritos. En las últimas horas hemos conocido la triste noticia que el moganero Javi Blanco también ha tenido que abandonar por problemas de salud. Sí, como en ediciones anteriores la Gran Canaria ha vuelto a contar con Mogán para instalar esa base de vida. Una pesa ha estado ubicada en el gimnasio de Playa Mogán, otras en Soria. En esta edición el enclave ha sido el complejo deportivo del Valle de Mogán, justo en la piscina y en el edificio anexo donde están las salas polivalentes. Y por ahí han pasado casi los más de 80 participantes, muchos se han retirado antes. Por allí llegó primero el rumano Clot, junto y acompañado por nuestro moganero Javier Blanco, que iban en cabeza. Pero la mala noticia, la que acabamos de recibir hace un par de minutos, pues Javi ha tenido que retirarse, llegando ya a la casa de vida de Santa Lucía, concretamente en el kilómetro 135 o 133, porque ya arrastraba una infección en uno de los pulmones y después este esfuerzo le ha agravado muchísimo más la situación y le imposibilitaba primero respirar bien. No era capaz de dar dos pasos sin dejar de toser y eso le imposibilitaba también el hecho de no poder ingerir los alimentos que requieren una prueba de tanta exigencia. Por lo tanto, la mala noticia es que Javi ha tenido que retirarse, siempre velando por su salud. Pero bueno, para mí, personalmente, llegar a esos 130 kilómetros, después de haber estado toda la noche vomitando, sin poder respirar bien, para mí es una auténtica proeza y desde aquí puedo mandarle un fuerte abrazo a él, a todo el equipo que lo ha estado siguiendo, al equipo de Cabranqueros, que es su club, que han estado dándoles apoyo, una prueba bastante exigente y desearle todo el apoyo y toda la fuerza al resto de participantes. El Ayuntamiento de Mogán organiza el concurso de fotografía Objetivo Aventura Natural, que se desarrollará hasta el próximo día 30 de noviembre, en el que los moganeros y moganeras podrán enviar un máximo de cinco fotos. El Ayuntamiento de Mogán, a través del proyecto EcoTour 2, llevará a cabo un concurso de fotografía bajo el título Objetivo Aventura Natural, que se plantea como un instrumento para potenciar la atracción de visitantes hacia el producto Aventura Natural en Mogán, poniendo en valor los enclaves y paisajes naturales de las medianías de Mogán, donde practicar turismo en la naturaleza. Podrán participar todas aquellas personas con una edad mínima de 18 años, se dedique o no profesionalmente a la fotografía. Hasta el próximo 30 de noviembre, los interesados podrán enviar hasta cinco fotografías originales de enclaves y paisajes de las medianías de Mogán. Puedes inscribirte a través del correo electrónico ecotourmac.com y para consultar las bases lo puedes hacer a través de las redes sociales del Ayuntamiento. El ganador del primer premio recibirá 150 euros, el segundo premio 100 euros y el tercero 75. Dentro del proyecto EcoTour 2, como todos saben, hay dos líneas, dos microproductos. Uno es gastronómico, con esa construcción y rehabilitación de la almazara en Beneguera, y otro es de Deportes de la Naturaleza, Aventura en Mogán, enfocado a todo el turismo activo. Entonces, hemos sacado un concurso de fotografía, donde se pretende que de alguna manera registren, con sus mejores fotos, partes de las medianías, pueden ser senderos, barrancos, incluso donde pueda haber turistas o personas realizando actividad física en estos enclaves. Desde el Ayuntamiento, pues queremos lanzar esa participación, invitarles a toda la ciudadanía a participar en este concurso, que además van a tener los tres primeros clasificados, van a tener premios en metálico. Y bueno, tienen que saber que pueden presentar cinco fotografías, pueden hacerlo todo esto hasta el día 30 de noviembre, tienen las bases en la página web mogán.es, y de estas cinco fotografías que pueden ajuntar para que entren en concurso, deben estar pues ineditadas, no pueden hacer ningún tipo de retoque, ni retocar los colores, tiene que ser pues totalmente sacada directamente de la cámara para ser analizada y que los jueces establezcan quiénes son los vencedores. Y pasamos al viernes, al último día de la semana, cuando se llevaba a cabo esa sesión extraordinaria del Pleno de Mogán. En ella, entre los puntos principales, se llevó esa aprobación inicial de los presupuestos generales para el año 2024. En la sesión extraordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este viernes 17 de noviembre, se ha aprobado de forma inicial el presupuesto general de la Administración local para el año 2024, por un presupuesto de en torno a 51.200.000 euros. El presupuesto crece, respecto al presente ejercicio, en un 5,59%, lo que se traduce en unos 2.700.000 euros. Continúan siendo prioritarias las políticas sociales, cuya cuantía asciende un 17,35% más. Esta mañana también se ha aprobado definitivamente, de forma total, la modificación menor de las normas subsidiarias del Polígono 18 de la Loma de Pino Seco y la correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. Con ello, será posible la construcción del Centro de Artes y Estudios de Arguineguín para el que el Ayuntamiento ya dispone de proyectos. Además, en otra parcela, junto a Lies Arguineguín, se proyecta la construcción de un pabellón deportivo que formará parte del crecimiento y mejora de las instalaciones municipales. Otros puntos que se trataron fue la adhesión de la Corporación a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Además, el Pleno ha acordado de forma inicial una modificación presupuestaria correspondiente a inversiones de expropiación previstas por parte del Consistorio. Y también se ha aprobado inicialmente el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mogán y la plantilla municipal. Hemos celebrado en el día de hoy un Pleno Extraordinario donde el asunto principal, por decirlo de alguna manera, ha sido la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2024. Es un presupuesto que supera los 51 millones de euros, incrementa en algo más de 2.700.000 euros con respecto al presupuesto de 2023 y que tiene como novedades incrementos en partidas de atención de política social, sobre todo en el área de mayores, que se ve potenciada, también en educación con el servicio de atención temprana, que tiene ahora un contrato de mayor cobertura con mayores especialidades, más días a la semana y niños con más margen de edad. También otras políticas tienen incrementos, como pueden ser los servicios públicos. El abastecimiento de agua, por ejemplo, contempla la ampliación de la desaladora de Playa de Mogán, que nació pequeña en su día y que ahora podemos ampliar. También asumimos en este presupuesto el incremento de los precios de la electricidad, que es significativo y que se nos plasma a la firma del nuevo contrato que ya se está licitando. Inversiones para comprometer el paseo de Playa de Mogán, que conseguimos con financiación europea y que aportamos en este presupuesto el 20% de aportación municipal, así como otras inversiones en renovación de los colegios, las llamadas obras RAN. En definitiva, pensamos que es un buen presupuesto que nos permite seguir en la línea de gestión que hemos desarrollado en los últimos años. Entre otros asuntos, se ha tratado la aprobación del presupuesto para el año 2024, uno de los aspectos más importantes dentro de la administración y en el que el Partido Socialista hemos puesto de manifiesto algunas carencias que creemos que tiene este documento. Hemos puesto de manifiesto que en este presupuesto para el año 2024 no hay ni un solo euro para invertir en construcción de vivienda, por mucho que se esté diciendo otra información. En el presupuesto no recoge ni un solo euro para vivienda pública. En el presupuesto se bajan 400.000 euros en la partida de fomento del empleo. Se ve que a estas alturas de la legislatura no es tan importante como el año pasado y de 900.000 euros pasa a 500.000, una bajada de en torno al 45%. Pero a pesar de ello, desde el Partido Socialista no nos hemos opuesto a esta herramienta económica porque consideramos que es la base en la que tiene que sustentarse todo el resto de medidas sociales que se hacen en la administración. Política social, defensa de los más vulnerables, prestación de los servicios públicos. Por eso nos hemos abstenido en la votación del presupuesto para poder presentar alegaciones y reclamaciones con posterioridad. Pero poniendo de manifiesto, como dije anteriormente, estas carencias que consideramos que presenta el presupuesto. También se ha traído en el día de hoy la declaración institucional que se ha convertido en institucional por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y hemos defendido como partido progresista y partido feminista que somos en el PSOE, pues que hay que seguir manteniendo esta lucha para intentar revertir una situación que aún a día de hoy sigue corriendo en nuestro país. Mogán subvenciona la adquisición de maquinaria para 23 agricultores y agricultoras de nuestro municipio. Se ha aumentado la partida y también los beneficiarios con respecto al año pasado. El Ayuntamiento de Mogán ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para la adquisición de maquinaria agrícola y mejoras en las instalaciones de riego. Ha destinado a las mismas 11.000 euros respecto a los 8.000 euros de años anteriores, lo que ha permitido un incremento del número de vecinos y vecinas beneficiados un total de 23. Agricultores y agricultoras de Mogán han tenido la posibilidad de acceder por quinta vez a esta línea municipal de ayuda que tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad sufragando hasta el 75% de la inversión que realizan en la adquisición de maquinaria. El progresivo aumento de solicitudes puso igualmente de manifiesto la necesidad de que esta partida creciera. Este año se han recibido 40. Los y las 23 productoras beneficiados financiarán 4 biotrituradoras, 10 deprosadoras y 8 equipos de herramientas especializadas y mejoras del riego. Bueno, recientemente ya está aprobado. En breve se empezarán a hacer los ingresos a los beneficiarios. Ha habido una solicitud de unas 40 personas y se han beneficiado 23 con respecto al año pasado, que fueron 18. La subvención es de una cantidad de 11.000 euros con respecto al año pasado, eran de 8.000. En donde se incluye todo tipo de maquinaria, desde brozadoras, biotrituradoras y lo que es maquinaria para la mejora y mejora del riego. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Esperemos que estén disfrutando del fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, que sean felices.